Nuestra directora del programa de adultos mayores, PEAM, la doctora Norma Tamer, dictó una conferencia magistral en el II Simposio Internacional de Educación Permanente y a lo largo de la vida en el actual contexto iberoamericano. Las generaciones actuales estamos siendo testigos de una época histórica sin precedentes. La revolución de la longevidad, que es una herencia de finales del siglo XX, sumada al rápido crecimiento de la población en la primera mitad del siglo XXI, nos está mostrando el horizonte de una transformación demográfica mundial. Es un mundo que envejece con muchas y profundas consecuencias para cada uno de los aspectos de la vida de los sujetos, de la vida comunitaria, de nuestros países e internacionales. Hoy ya está consensuado que el envejecimiento y el proceso de envejecer en sí no es único e idéntico para todos. Es por eso que hoy en lugar de hablar de la vejez, estamos hablando de las vejeces. Hablar de hoy de vejez saludable y activa nos lleva también a considerar una niñez, una adolescencia, una juventud y una adultez también saludable y activa.